Buenas tardes a todos los que me seguís en mi canal de YouTube, soy Iri Monique Tene Mou. Hoy hemos participado en la lucha de la dona contra el cáncer de mama especialmente. Las que estábamos inscriptas eran especialmente por Instinct Femení. La directora del programa y de la radio de Radio Cervelló está aquí, Silvia Vallejero y Tona. Muchísimas gracias por estar con la Zoom. A Ciri de Lady Brisson y a Redbox. Y tú que eres una invasora divina, te quedas por aquí. Pues no solo agradecer al Ayuntamiento de Caracel por la cursa que se ha hecho y lo que han recaudado para la lucha contra el cáncer. ¡Cállate! ¡Cállate! Si no, para quienes también quieran participar en lo que ha pasado, una desgracia tremenda para Mr. Patricia, en Buenos Aires de Argentina, que se le ha quemado la TASIC. Hoy tenemos un aporte importante de 245 euros de todas las personas que hemos estado aquí. Que mañana serán depositados en su Bokundi. Gracias a Pris de Seba, que es quien también nos ayuda, y a todas las líderes mundiales de FEMOCRACY. que harán, haremos posible que Mr. Patricia pueda salir adelante. Para ello, tanto Ciri como Redbox, pondrán sus culetes y vamos a cumplirlos. Por cada euro que una mujer o chico aporte a la causa de Mr. Patricia, tendrán un castiguito, un Spanking, de la forma que sea. Si señora, ¡wow! 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 ¡Viva Japón! Seguidnos, en Radio Servicio. Ciense con cuatro de la HIPAIMO. Muy bien. Instinct family. Instinct family. ¡extras! Somos las extras. ¡jajaja! Gracias por ver el video.